Alba Plastic, fabricación de plásticos. Dedicados a la fabricación exclusiva a la maceta 6-1-4. Entregamos en toda la zona metropolitana sin costo. Enviamos a toda la república, con el mejor precio del mercado y calidad. Siempre contamos con existencia. Atención amigos, productores de Nochebuena, Zempasúchil, Viveros y más. Te ofrecemos el mejor servicio, precio y calidad. Alba Plastic, fábrica de plásticos. Líderes de la maceta 6-1-4.